Psicólogo. Pero aquí en Estados Unidos no van al coach. Van a therapy. Y hay tanta gente que creo que busca preguntas. Y therapy normalmente te da respuestas. La terapia es siempre sobre encontrar como qué es lo que te pasó cuando eras un niño que hace que seas un hijo de puta hoy. ¿Sabes? Es como que ¿por qué tratas mal a tu novia? ¿Cómo te dañó tu madre? ¿Por qué no te...? Es como siempre lo mismo. Y como que ¿por qué siempre buscamos el problema? ¿No? Como que ¿por qué estamos siempre intentando buscar el problema en vez de buscar soluciones y buscar potencial? Y eso es lo que a mí no me gusta en Estados Unidos. Como que yeah, therapy... Y no digo que no funcione. Mira que ha salvado muchísima gente. No, I'm not shitting on it. Pero coaching para mí es como buscar las preguntas que hay que hacerse, no la respuesta. Bueno, te voy a decir algo que me enseñaron a mí. Sí. No necesariamente lo veo así. Pero esto es lo que me han enseñado. Esto es así como lo mira el común denominador del coaching. El coaching mira al futuro y trata de llevarte a vos, cliente, a tu objetivo. Sí. El psicólogo mira hacia el pasado y se pone a analizar qué es lo que te pasó cuando eras chico. Por ejemplo, o del pasado, qué sé yo. El análisis. ¿Ok? El mundo de las pre-respuestas prediseñadas que si te dicen esto es porque esto. Si te dicen aquello es porque esto otro. Todo un proceso, todo eh, 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 cuadrado. A mí nunca me sirvió. O sea, yo soy mister terapia. No creerás que yo no tuve ningún problema. No te haces bueno sin haber tenido los problemas o haberte los inventado. Esa es la mejor parte de todo esto. Porque si realmente te querés volver bueno en vos mismo, un día te das cuenta que te los inventaste todos los problemas. Y eso es, eso hay que superar ciertas preguntas para darse cuenta. Nadie se quiere echar la mierda a uno mismo de todo lo que vivió. Por eso el psicólogo, que en lo mejor que deberían estar entrenados seguramente es en la escucha, ¿está? Nada más que en el coaching nosotros lo vemos como, eh, es esto. No es el cerebro, es la escucha. Sí. En cambio, en la psicología, esto es el cerebro. El cerebro funciona así. Ah, no. ¿Sí? ¿Vos sos izquierdo? Sí. Ah, no, no, no. Vos sos más creativo. ¿Entendés? Sí. Sirve. Pero hay veces que uno termina poniendo el rótulo. ¿Entendés? De que, ah, no. Vos te das cuenta. También. Vos te das cuenta. Hay gente que es muy buena compradora de la historia de los demás. Me va a escuchar y va a decir. Qué grosso. Y otros que van a venir, es un pelotudo que no sabe nada. Y otros que van a venir y dicen, che, pucha, qué bien, qué bueno, cómo lo trajo, lo vi, me di cuenta, esto me sirvió. Bueno, no lo pongamos muy difícil. Ese es mi público objetivo. Ya estábamos. Sí. Chao. Ya sé que hay para todos. Que no hay una cosa así y así. Pero en el coaching que nos han entrenado, en primera instancia, nos han entrenado para que nuestros coaches, o nuestros clientes, sean atletas. por una simple razón, además, hacen caso. De alguna manera, tienen que ganar. Ellos ya tienen su goal. Ya arruinaron.